¿Cómo vas? Ayer vi el programa Inextenso, me dio mucha alegría porque tenemos dos panelistas del programa, que son Enrico Calón y Andrea, que estaban contigo, que eres un querido amigo siempre invitado. Y oye, y tengo que decirte que creo que quien lo vio se contentó. Se contentó primero porque todos tenemos un objetivo, que es la institucionalidad y el apoyo a la institucionalidad y a la lucha de la Fiscalía General. Yo creo que ese es el fondo, el principio. Y lo segundo, algo que no nos sorprende a todos los que tenemos algún tiempo decorriendo por estos temas, es que haya dueños de instituciones. Fue una de las luchas más grandes que tuvimos cuando estuvimos en la función cívica que estuvimos. Era quitarle a la gente que cree que son dueños de las instituciones y en algunas se pudo y en otras no se pudo. Pero nosotros que estamos en el periodismo vemos esto porque hay dueños de tal función, dueños de otra función, dueños de más acá. Y nunca es el pueblo ecuatoriano el dueño, nunca es la legislatura, nunca es más que lo que vuelvo a repetir, hay dueños. ¿Hasta cuándo en Ecuador, Carlos Rojas como amigo, colega, periodista, vamos a tener dueños de las funciones? ¿Hasta cuándo? Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por tu gentil invitación. Siempre para mí es un gusto enorme estar en I-99 en la medida en la que podemos coincidir con los horarios y las agendas. A ver, lo que un poco se analizó en el programa de ayer es que han sido 40 años en los que siempre se han buscado desde el poder político adueñarse de la justicia. Ese es un poco uno de los primeros horarios o gran conclusión que salió del programa de ayer. Desde el año, bueno, no irnos muy lejos, muy atrás, desde el retorno a la democracia, lo que hemos visto permanentemente es el afán de los partidos políticos de tomarse la justicia. El problema es que cuando llega ya el... este no es un momento, no con esto quiero decir que por el correísmo es que llega el narcotráfico, no, no. Cuidado, se me malinterprete. Lo que digo es que esta última transición, sobre todo en los últimos años, ha terminado siendo muy proclive a dejarse penetrar por el crimen organizado. Y ahí lo que hemos visto es que una mayor degradación de la manera en la que se quiere controlar la justicia, porque hasta el año, podríamos decir, 2010, 2011, lo que veíamos eran unos dueños de partidos, unos caudillos, que trataban de adueñarse del Poder Judicial para seguir políticamente vivos, de evitar que les juzguen, que les saquen del país, mantener sus privilegios y todo lo demás. Pero ya cuando entra el componente del crimen organizado, yo creo que la cosa se complica. Y lo que estamos viendo ahora es que tenemos a unos operadores políticos, y eso nos ha demostrado metastas y divulga, unos operadores políticos de partidos políticos que controlan la justicia como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que han hecho mucho dinero y han movido muchas influencias, aliándose con jueces corruptos, con machidosos, con narcotraficantes y con un poco de ladrones. Y cuando tenemos esa fórmula terriblemente nociva y tóxica, pues estamos adentrándonos en la descomposición total del país. Así que mientras los dueños de la justicia, los que pretenden adueñarse de la justicia, aparte de sus objetivos políticos, tienen alianzas con los ladrones y los narcotraficantes y los mafiosos, estamos a un paso de convertirlo al Ecuador en un ecoestado, en un estado fallido. Y en efecto, y eso lo sentimos y lo sentimos hace tiempo. Y yo coincido con los comentarios de ayer del programa, porque con Andrea y con Jerry lo vivimos comentando acá en la radio, sobre todo porque sentimos que todo anda mal, y esto es una sensación espantosa como Estado, ¿me entiendes? Entonces, por más, pero sin embargo al final rescato uno de los temas que hablaste y hablamos, y lo dijo Henry, lo dijo el señor Aguilar que estaba allí, también lo dijo Andrés González, y tú. Es que cada uno en su baldosa, cada uno tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer para decir, diciéndole, aunque no les guste a los que tenemos que decirle, cómo son las cosas, porque si no lo ciudadanizamos, porque el problema es que no hay un partido que pueda liderarlo, porque todos están contaminados, de pronto construye el que más, y digo bien construye el que menos problemas tiene, pero por lo de Fernando Villavicencio me refiero, pero la gente no les cree a los partidos políticos. Entonces, tenemos que hacer una propuesta para poder, para ver qué hacemos con la justicia y con todo lo que pasa en el Ecuador, Carlos, porque es realmente vergonzoso y asqueroso, jueces metidos, y hay un creer de todo el mundo, y esto es real, que todos son así, ¿me entiendes? Que todos son así, probablemente haya gente que no es así, pero si bien te metes, no es así. Yo recuerdo a mi abuelo, a don Walter Paladines Polo, que Dios lo tenga en su gloria, que me dijo una vez, yo muchacho, que él hizo política cuando ya había hecho su negocio, su dinero, o sea, fue a honrar, fue a servir, ¿me entiendes? Esas cosas, eso ya no existe, tú vas a la política para ver cómo te cuadras, qué ganas, qué te ganas, y cómo te va. Entonces, está una desvalorización completa del partidismo y de la politiquería, y esto es penoso para nosotros que tenemos, en tu caso, televidentes, nosotros también, oyentes, porque la gente viene y te dice, yo estaba en una reunión el sábado, y dice, pero la prensa es la culpable, pero ¿de qué somos culpables? Es porque nos embarca a toditos en una misma, porque los entrevistamos a estos señores, etc., nos embarca y dice, no, pues que ustedes tendrían que hacer esto, lo otro. Carlos, ¿qué situación más delicada para el Ecuador? Crémelo. Es muy delicada, y mira, un poco lo que estaba reflexionando ya post-programa, después de todo lo que hablamos, y yo algo mencioné en mi conclusión. Es decir, quizás en el año 2005, cuando estalló el movimiento de los forajidos, esta iniciativa ciudadana en un primer momento, creo que eso, en cierta manera, fue un ya basta al manos de la justicia, pero tiene un componente adicional, que es el darle un giro progresista al debate político. Es decir, era un momento de auge de las izquierdas en América Latina, y como que el país se montó en esa ola, y el país dijo, basta y nos vamos hacia un enfoque progresista. Y quizás ese fue el eje catalizador del cambio que vivió el Ecuador en el año 2005, y que para mal y para bien, nos ha traído a este punto prácticamente 19 años atrás. A mí me parece que este momento, y me parece a mí que fue Henry Balón quien lo dijo con mucha categoría, y luego Andrea González y Roberto Aguilar apoyaron esa tesis. Ellos dicen, porque yo, llegó un momento durante el programa que empecé a entrar en desesperación en el sentido de escuchar tantas lecturas y ver por dónde podríamos unificar estos valores éticos y darle a la sociedad una posibilidad de seguir adelante. Y cuando Henry dice, es el trabajo de la fiscal. La fiscal es la que nos ha planteado una línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Y todo puede ser, podemos estar en contra de la fiscal, podemos estar a favor de algunos procedimientos de la fiscal. Y Roberto Aguilar decía, pero la fiscal ha hecho un esfuerzo por buscar la verdad. Y esa verdad nos ha traído a nosotros a este momento. Y es curioso porque cuando se trata del caso metástasis, el correísmo, por ejemplo, ha sido muy crítico de lo que la fiscal ha dicho. Pero cuando la fiscal muestra el caso purga, el mismo correísmo ha tratado de descargar toda esta lógica mafiosa en muentes. Entonces, se vuelve muy relativa la posición de la fiscal, lo que demuestra en cierta medida que el trabajo de ella sí ha logrado tener un impacto. Es decir, el trabajo de la fiscal es lo que le ha movido a la agenda al país. Y sobre esa lógica, sobre esa línea de trabajo, Henry Cucalón decía, la sociedad se puede movilizar. Porque si la sociedad hace conciencia de lo que le ha ocurrido al país a través de las revelaciones de la fiscal, será muy probable que la sociedad se sacuda y busque dar lo que decíamos, un giro ético hacia el entendimiento de lo que debe ser la cosa pública. Porque si en el año 2005 el país giró de la derecha a la izquierda, porque ese era el momento de las ideologías, ese renacimiento de ideologías, quizás ahora ese movimiento podría ser el de los valores éticos. Y ahí no deberían entrar más las ideologías. Y yo decía en mi conclusión, quizás no sea el momento de hablar de ideologías. Dejemos esto a un lado, hablemos de valores éticos. Y cuando hablamos de valores éticos, quizás gente muy honorable de la derecha y muy honorable de la izquierda podrían construir algo distinto que le permita al Ecuador tener un poquito de esperanza a Eduardo. Que eso es lo más doloroso de este momento. Y es que la fiscal, con cada uno de sus actos, sí le da pues a la gente. Yo escuché mucha gente decir, vuelvo a creer en el Ecuador. Tengo esperanza, porque esto que te estoy diciendo ha hecho que tanto compatriotas se lancen los más pobres como sean por el Darín, largarse, porque si ya me largo de aquí, no aguanto. Y otros con más posibilidades de irse a cualquier parte. Incluso te cuento que en el caso de Guayaquil están llenos los consulados de Europa, porque la gente se quiere ir a quedar y lo tienen detectado. O sea, hay tanto terror. ¿Pero por qué se van, Eduardo? ¿Es la inseguridad o la falta de oportunidad? Es desesperanza, sí sabes, desesperanza de que el Ecuador no tiene camino. Y yo lo comprendo. Porque yo leí el otro día un tuit de un, sin más, la memoria no me falla, era un señor Eduardo Isulieta que decía, muchos ecuatorianos se van a Estados Unidos a trabajar por horas, a que les paguen por horas, a ir a aventurarse en dos, tres, cuatro trabajos en donde no tienen derechos a indemnización de utilidades. Ese es el factor de esperanza que a mucha gente le mueve ir a otro país. Es decir, ganar mucho más de lo que gana aquí, en un espacio laboral con reglas de juego distintas a las que se tiene en Ecuador. Y cuando en Ecuador quieren debatir esas reglas y esos cambios laborales, todo el mundo se opone. Entonces, cuando logremos ser un poquito más pragmáticos por un lado y también un poquito más sinceros, sin cerrar los debates por otro, creo que vamos a empezar a hacer algo. Entonces, ahí hay un llamado. ¿Será que está agotado ya, por ejemplo, el debate sobre lo laboral en el sentido de mantener los viejos privilegios? Lo único que ha hecho es contraer el empleo a menos del 30% de la población económicamente activa. Y ese es un factor por lo cual la gente trata de emigrar. Porque el momento en que tú combinas inseguridad, más o menos empleo, o sea, y retiras el empleo, tienes hasta un vasco activo y la gente quiere salir. Pero cuando uno va a Colombia, Eduardo, o cuando uno va a México, yo he tenido la oportunidad de estar en los dos países en los últimos meses, países con mucha violencia, también son países que tienen una mayor inversión económica y más trabajo. Y eso contiene, en cierta medida, la desesperanza, la posibilidad de que mucha gente ingrese en las economías ilegales y que emigre. Entonces, creo que el enfoque no solo es de seguridad, sino que es un enfoque de darle ciertas certezas económicas al país para que haya más empleo. Entonces, todo este debate debería estar ahí. Y para llegar a ese debate, desde una visión ética, me parece que hay que dejar de lado un montón de atravismos que nos han traído hasta este punto, Eduardo. Coincido plenamente y te insisto. La desesperanza, porque no tienes trabajo, tienes inseguridad, no crees en las instituciones, la democracia. El otro día estábamos conversando con Jan Topic y nos decía que se supone que el 2028 ya no va a haber democracia, porque todo va a estar manejado por la inteligencia artificial. Nos dio un libro, lo comentábamos. O sea, todo esto sigue siendo desesperanza. Coincido plenamente contigo, Carlos. Vamos a seguir conversando. Saludamos a Luis Salgadillo, que solo la saludamos, que está con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está, querida amiga? Gusto de saludarlo y colega. Gracias, Eduardo. Sí, un gusto saludarlos a todos. Buenos días. Perfecto. Sigue Ramiro Cepeda, Javier Segarra, Javier y luego Jaime, Luisa Jaime. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. A ver, a mí me gusta ser abogado del diablo, porque si en estas cosas no ponemos el contrapeso, las cosas no terminan siendo muy claras. Primero, lo de los forajidos fue una pelea entre ñaños, cuando se produjo ya la pelea entre el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica con sus representantes. Por un lado el señor Borbú y por el otro el señor Orellana. La caída del señor Maguat también fue una pelea entre hermanos, entre socios. El señor Maguat fue llevado por los partidos social cristianos. Siempre el Partido Social Cristiano ha estado en la caída. Y después, este término del presidente Lazo, anticipado, que hay unos que dicen salida con dignidad, para mí sigue siendo una caída, porque fue provocada por una situación que lo llevó a tomar medidas constitucionales, pero que le impidieron terminar su mandato en que también estuvo inmerso el Partido Social Cristiano. Primera cosa. Segunda cosa. En el pasado, el mejor bufete jurídico para tramitar temas en la Corte Constitucional, le estoy hablando hace algunos años, era uno liderado por un economista. No pongamos nombres, pero ya sabemos de lo que se trata. La justicia siempre estuvo contaminada en todas sus instancias, digamos que después del doctor Héctor Romero, Miguel Macías, cuando hubo gente, prueba, administrando la justicia. De ahí nos vendieron el cuento de Montecristi, al cual yo sí puedo decir que no caí, pero el 80% del país sí creyó y sí cayó en lo que nos vendieron, sin darse cuenta, todos los bemoles que estaban incursos en esa Constitución. Por tanto, Carlos, echarle la culpa de lo que tenemos ahora a ciertos actores políticos, me parece impresentable, porque esto es una descomposición que ha venido dándose, 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 y que lo que hoy sucede es que comienza a apestar, porque una fiscal ha destapado la alcantarilla que todos sabíamos que estaba tapada. Punto con el análisis. Sí, yo lo digo, para cortar esto, ¿no te parece que hay que talar todos los árboles de la justicia y volver a sembrar desde abajo? Porque donde tú tocas, Iede. Sí, no sé si es que el ejercicio sea talar desde abajo, porque eso se hizo en Montecristi, y lo que vimos es que todo cambió para que nada cambiara. Pero cambiando de podador, pues es lo que quiero decir, pues cambiando de podador y buscando uno bueno, pues no. Ahí van a estar los socialcristianos, por ejemplo, muy interesados en ser los próximos podadores. Y sí, es una lástima, Ramiro, a mí me ha dado muchísima, muchísima lástima ver el papel de Jaime Nebodo en estas últimas semanas. Uno de los líderes más importantes de este país, uno de los grandes sobrevivientes desde el retorno a la democracia, un hombre que manejó Guayaquil muy bien en los últimos 19 años, haciéndose el gil, realmente a mí me ha dado mucha tristeza, porque hasta hace menos de un año levantaron la bandera de la ética pública y de la dignidad en contra de Guillermo Lazo, y quisieron tumbarlo porque supuestamente tenía un lukelecaro que hizo lo que dio la gana en EMCO y querían destituirlo. Entonces, ahora que cabe pedirle la restitución a Henry Cronfe de la presidencia de la Asamblea, porque tenía un asambleísta a los cuales ellos defendieron de manera incólume en el periodo anterior, y estuvo invitado a la actual Asamblea Nacional, y ha estado operador político entre el gobierno y la Asamblea, muy bien llevado con Cronfe, y el señor Esteban Torres. Entonces, pidamos a Esteban Torres también que se vaya del cargo. ¿De qué hablamos? Pero, Carlos, ¿de qué hablamos? Y te hago un ganto, ¿de qué hablamos cuando, por ejemplo, en el domingo un periódico importante, Guayaquil, hace una entrevista a un personaje presentable? Pues, también, no pongamos nombres, pero digamos, o sea, todos tenemos una dosis de responsabilidad en este baile, que no solo los partidos políticos, porque nosotros no los votamos, pero esto hay que hacer algo. Pero, Ramiro, mi respuesta era en el sentido de que tú dices hay que tratar de demolerlo todo y de dar un verdadero renacimiento de la justicia y de la política. ¿Cómo lo podemos hacer? Si uno de los personajes más importantes de este país, en términos políticos, con mayor fuerza institucional, como ha sido Jaime Nebot, no tiene el mínimo interés por purgar su partido, y por no hacer absolutamente nada. Entonces, lo fácil es decir que la Fiscalía aprecia a Montes y que Montes pague su condena y se acabó. O sea, el Partido Socialistiano seguirá llevando adelante toda una agenda parlamentaria en la que puede terminar hasta le dirá al presidente Novoa, si es que el presidente Novoa no tiene la habilidad de mantener la idea de que esta agenda parlamentaria es una agenda de gobernabilidad y no de impunidad. Porque hasta el lunes anterior, cuando estalló purga, uno decía, bueno, sí puede ser pragmático porque los socialcristianos son de derecha y Novoa es de derecha, entonces ahí suman más de 40 votos, y esto le permite a él tener cierta lógica en temas empresariales, en temas legislativos, laborales. Pero cuando vemos que el Partido Socialistiano ahora también tenía a un operador político asociado a las mafias, entonces el cuento de la impunidad no era tan cuento. Sí, Carlos, pero hay ejemplos en el camino cuando se estructuró la Corte Suprema, y me voy a ir muy atrás, hasta la dictadura tenía decencia para poner magistrados de calidad en la Corte Suprema. Después vino cuando el doctor, el arquitecto Durán Vallén, se constituyó una corte, y fue muy buena. Después Héctor Romero, de ahí la corte estarellas. Sí hubo buenos intentos, claro que sí, que se lo puede hacer, pero quitando el origen. El pueblo ecuatoriano permitió que la Corte de Estarellas se manoseara en la Constitución de Montecristi cuando metieron en el tema de la tómbola. Al reducir, al cambiar la Corte Suprema, la Corte Nacional, entonces les ocurrió que había que quitar un número de determinados jueces, les metieron en la tómbola, y ahí empezó el manoseo que duró del 2007 o 2008 hasta el 2011 cuando vino la siguiente consulta popular. Entonces, lo que yo digo, Ramiro, es que me parece que a lo mejor terminamos engañándonos como ecuatorianos y como analistas y como periodistas pensando que la reforma número 54 que se pueda plantear en los próximos meses ante este desbarajuste va a ser la efectiva cuando hemos hecho 53 reformas. Estoy siendo un poco exagerado, pero me refiero a que todas las reformas que se han hecho han tenido un mismo objetivo, mantener los privilegios de los partidos. La gran reforma del 97 luego de la caída de Bucarán con Alarcón que llegó a esa famosa corte con Alberto Ray, todo lo demás terminó siendo señalada porque esa la comandaba Férez Corder y llegó la pichicorte que tenía el rol de Osismo y vino la de Estadellas a la que no le dejaron avanzar porque enseguida se metió Correa con el voto de María Paula Romo, ¿no? Ella fue la presidenta de esa comisión en la Constitución de Monte Cristi y dio paso al famoso concepto de las tómbolas. Entonces, no sé hasta qué punto y el tema sea solo de idearnos la próxima reforma, sino de realmente crear lo que, como tú dices, Ramiro, una suerte de corriente ciudadana que le obligue a los políticos a respetar lo que está. Yo le apuesto Todo ha venido a la ONU, hemos hecho profesionales y mira, todo ha fallado. Solo para dejarle como corolario antes de darle paso a Javier, yo le apuesto que Férez Corderos no llamaba ni a Macías ni a Romero bajo ningún aspecto. O sea, yo sí rescato hombres que lideraron esas Cortes Supremas y lo que le dejo y lo que le dejo boteando es casi lo que usted me está diciendo, ¿sabe qué, Ramiro? En democracia no salimos, le paso a Javier. Y solamente para decir algo y acotar, si hay como, porque hay una corte constitucional con bemoles bien nombrada que no responde a la política. O sea, hay que buscar eso, Carlos, hay que buscar ese camino. Perdón, Javier. No, tranquilo. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Un gusto saludarlo. Javier, qué gusto. ¿Cómo estás? Secuestros, robos, extorsiones, violaciones, asesinatos, política asquerosa y este país no tiene ni siquiera la institucionalidad que requiere un Estado ecuatoriano. La pregunta es, después de 45 años de volver a la democracia, este país no ha cambiado, Carlos. O ha empeorado. Es increíble. Ha empeorado. Increíble. En vez de avanzar, Carlos, seguimos manejados por los intereses políticos mientras los ecuatorianos seguimos en la misma situación. Yo creo que ha empeorado porque me parece a mí que tener un país liderado durante algunos años con todos los efectos que puede ser por Hurtado, por Javier Cordero, por Rodrigo Borja, por Durán Ballén, por Gustavo Novoa, por Mahuab, creo que era mucho mejor que ver el grado de descomposición que tiene este país en donde uno dice, ¿será que este político es mafioso? ¿Será que este político chatea con Norero y con Pito? Es que a eso hemos llegado, Javier. Sí, es verdad. Ese es el problema. Entonces, yo creo que nos hemos empeorado. Ahora, cuando hablamos de este estado fallido, ¿estamos desprotegidos todos? Finalmente, sí, porque el momento en que uno pretende llevar adelante algún proyecto está rodeado de toda esta basura, ¿no? O sea, me parece a mí que ahí sí existe una suerte de defensión porque lo que vemos es que en lugar de que se administre justicia cuántas mujeres necesitan una administración de justicia efectiva para que haya, para que se administre con cierta dignidad los casos de violencia de género y todo eso queda arrumado porque los grandes jueces del país están dedicados a cuidarles, usted sabe qué, a los narcotraficantes y a los políticos corruptos. Es decir, a mí lo que me ha llamado la atención, Javier, y me ha asombrado enormemente es que el mocoso, este señor Falcedo Bonilla, Daniel Falcedo Bonilla que aparentemente era un contratista de insumos médicos que no tuvo ningún tipo de escrúpulos para jugar con la vida de la gente y negociar con fundas de plástico en plena pandemia, resultó ser un mafioso de primer nivel, entonces hablaba con Muentes, hablaba con el Correísmo, hablaba con la señora Mayra Salazar, ponía tarifas a los fallos, ese tipo de persona que no articula ni dos oraciones de manera contundente se codiaba con los presidentes de las Cortes de Suprema de Justicia, o sea, perdóneme Javier, pero qué tipo de profesionales está formando la universidad, qué tipo de valores tienen los profesionales como Mayra Salazar mandos medios que eran prácticamente los operadores políticos de todo este terror, o sea, no hay un poco de valores, de miedo, si tú eres hasta católico miedo a que Dios te castigue por un lado, o si no un miedo social, un medio cívico, es decir, estoy alentando a que haya más crímenes, y se avisen los chats, se ríen cuando una persona dice me está persiguiendo, ja, 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 ya le voy a decir para que no le persiga, ah, pero si es tiguerón ya no le puedo ayudar porque yo no les conozco, yo les conozco a los lobos, o sea, qué tipo de gente qué tipo de gente se inquisió en el Estado, Javier, eso es una vergüenza, es increíble, es increíble, y que ese señor, ese Daniel Salcedo que mandaba las joyas a la Caramelo, según los chats, y que está vinculado a toda esta trama de horror, o sea, tengamos que este país tenga que vivir con el corazón en un hilo por gente de ese nivel, es que es increíble, y que haya políticos que toleren eso, y que lo permitan, y que se alíen. corrupción, caos, desesperanza, como decía Eduardo, complicidad, este país está pero podrido, Carlos, la verdad que ya no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacer para que esto cambie, porque la esperanza, yo creo que, por eso es que, como decía muy bien usted, Carlos, la gente comenzó a irse, a irse, porque no hay aquí las oportunidades. Luisa, que haya un Daniel Salcedo Javier que le dé lo mismo hablar con correístas, con socialcristianos, con bucaramistas, eso es todo, hace 20 años estaban las cosas claras, y los socialcristianos eran enemigos a ser ritmos de los robocistas, ahora, muchos de esas bases socialcristianas son aliadas a las bases bucaramistas y a las correístas, entonces, ¿cuál es la gran agenda de gobernabilidad? La que los señores desde atrás manejan, es que eso es lo que hemos llegado a tener, a mí me da mucho dolor, la verdad, y yo sí prefiero a un Rodrigo Borja y a un Osvaldo Octavo y a un Fabricio Cordero dirigiendo este país que es lo que tenemos ahora. Todos coincidimos contigo, no es que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero es la verdad. Luisa. Gracias Eduardo y Javier. Carlos, un gusto saludarte. Yo recuerdo cuando, un placer, cuando me inicié en el reporterismo, que siempre eran antagónicos el PSC y el partido roldosista ecuatoriano y se insultaban y se decían Belaverde, pero luego resulta que hacían los pactos de la regalada gana en la, hoy, Asamblea Nacional, en aquel entonces Congreso Nacional. Es decir, que esto ha sido desde siempre. Cuando hay intereses de los partidos y de los suyos, pues, van a haber estas alianzas coyunturales. no es reciente y ustedes lo recordarán también como yo. No sé qué les parezca y qué opinan en torno a este editorial que publicó un prestigioso diario la mañana de ayer domingo en donde proponía que se retome el tema de la eliminación de los subsidios a los partidos políticos para que cada quien que quiera competir o participar en una tienda política baile con su propio sombrero y con su propio dinero. Habida cuenta de que incluso y es conocido por todos, hay partidos políticos que apenas y con suerte han logrado meter, por ejemplo, un solo asambleísta y hay otros que se sostienen incluso solamente para rentar o alquilar el movimiento partido para el candidato que así lo desee. Es decir, que la política se ha convertido en un negocio, lamentablemente. Tengo dos preguntas allí. ¿Debemos poner a todos los políticos en un mismo saco o hay gente rescatable de los partidos políticos? Porque yo creería que no podemos cuestionar y catalogar a todos por igual. Esa es la primera y la segunda. Si estás o no de acuerdo con ese planteamiento de la editorial de que se pueda eliminar el subsidio a los partidos y movimientos políticos en el Ecuador? Empiezo por la segunda, querida Luisa. Me parece que es un poco riesgoso porque en un momento en el que el país está contaminado y está tomado por el narcotráfico, el momento en que uno le quite un subsidio, no sé si la palabra es subsidio, pero los aportes que el Estado da al partido pueden ser un caldo de cultivo para que esos partidos en su afán de promocionarse terminen haciendo lo que han estado haciendo. Es decir, siendo caja chica de los narcotraficantes. Yo no sé hasta qué punto puede ser una boya o algo que un poco detenga esta total prostitución de los partidos políticos desde el narcotráfico si se le quite el subsidio. No sé cuán pesado sea el subsidio del Estado de los partidos, pero a lo que voy y frente a tu pregunta es que nos podemos sentar aquí a idear un montón de fórmulas y salidas y nos vamos a dar cuenta de que siempre va a haber una pata coja que permita que las cosas terminen empeorando. Pues yo digo, no sé si es mucho o si es poco el aporte que el Estado le da a un partido político para que haga su vida pública. El problema es que independientemente de ese aporte siempre va a haber un narcotraficante que financie ese partido y esa campaña electoral. Y de eso hemos visto un montón en los últimos años. Entonces, lo que hemos visto en alcaldías como la de Manta como, no sé, como hemos visto en un montón de alcaldías en el país prefecturas que han terminado sometidas al crimen organizado quizás sea en gran medida por los acuerdos y los financiamientos que se hacen en las campañas por fuera del control de la estatal. Lo que deberíamos tener quizás es un CNE mucho más controlador, mucho más efectivo con la normativa legal que le permita auditar de manera muy cercana lo que hacen los partidos. Recordemos que este tema del financiamiento de los partidos ya explotó en el año 2004, me parece que fue cuando salió lo de este supuesto aporte que nunca se llegó a aprobar, por supuesto, pero ya se habló de un aporte ilícito a la campaña del expresidente Gutiérrez y que fue un escándalo que se armó. Entonces, tenemos exactamente 20 años hablando del tema y resulta que el país ha hecho muy poco porque no le interesa. Lo primero. Lo segundo, por supuesto que no podemos meter a los políticos en el mismo saco, Luisa. Por eso es que yo sí pensé que íbamos a tener a un Henry Cronje mucho más enardecido y más proactivo a la hora de obligar a que el PSC rinda cuentas de lo que ha ocurrido. En primer lugar, porque el Partido Social Cristiano se abanderó de la causa en contra del Azo en el tema del caso encuentro y todo lo demás, que era su derecho hacerlo y si es que lo hicieron así tenían que reaccionar de la misma forma ahora. Y ahora porque se supone que con Cronje hay un liderazgo nuevo en el Partido Social Cristiano. Entonces, si queremos precisamente no poner a todos los políticos en el mismo saco, los políticos tienen que dar muestras de que no están en el mismo saco. Y a mí, con todo el respeto y el aprecio que yo le tengo a Henry Cronje porque me ha parecido una persona sensata y bastante cuánime en el manejo de este periodo legislativo, yo he hablado con él muchas veces y le he sentido a una persona muy constructiva, a mí me quedó debiendo. Yo sí esperaba que él lidere una causa dentro del Partido Social Cristiano y lo obligue al Partido Social Cristiano a responder frente a lo que ha sucedido. Entonces, si queremos, Luisa, no ponerles en el mismo saco, son ellos los que tienen que hacer esfuerzo por salirse de ese mismo saco porque, como yo decía, ahora resulta que todo depende de lo que te sale en un chat para demostrar qué tipo de acuerdos puedes tú tener con la mafia. Y eso es lo preocupante. Gracias de mi parte. Sí, no sé, Jaime, estás en pantalla. ¿Quieres hacerle una pregunta a Carlos o seguimos con Enrique? Por favor, Jaime. Bueno, simplemente una reflexión, Carlos, y es, escuchamos el diagnóstico en varias ocasiones, en varias décadas. La verdad es que no vemos una solución clara. Y más allá de buscar, pues, justamente animar a los partidos políticos a hacer su trabajo bien, ¿cuál sería una solución para cambiar? Porque la verdad es que no la veo. O sea, sinceramente te digo, más allá de la voz de protesta que tenemos algunos periodistas o algunas reflexiones que hacemos, no veo un camino claro porque todo está amañado, todo está corrupto, todo está, entonces hay un desazón en la población, un desazón de un sinsabor de boca que uno dice, bueno, ¿y para qué entonces uno dice las cosas si no hay ninguna solución? No hay un cambio real. Y todas las promesas quedan en mentiras. Entonces, no sé cómo tú lo veas, Carlos. Yo lo que veo es que sí podría haber unos cambios interesantes si, por ejemplo, las bases de los partidos políticos obligan a sus líderes a hacer cambios importantes, creo que esa es una posibilidad, si hubiera realmente una masa crítica, las famosas canteras, las famosas bases y todo lo demás, que pudieran un poquito liberarse de esta suerte como de adoctrinamiento y se volvieran masas un poco más críticas, creo que por ahí podría haber un camino. Y te voy a decir, sinceramente, me parece a mí quien tiene este momento la posibilidad de implementar un cambio es el presidente Daniel Novoa. Joven, con mucha popularidad, un líder fresco, que hasta el momento ha mostrado o ha querido mostrarse como distante de toda esta basura, pues bueno, él ahorita tiene el poder y tiene altísima popularidad. Yo creo que él podría liberar un cambio un cambio cívico interesante, ¿no? Un cambio cívico interesante que le permita al país quizás sentar unas cuatro leyes, una ley que sea mucho más fuerte, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral. las leyes electorales mucho más fuertes. ¿Cómo cambió México? ¿Cómo México regresó a la democracia real? Porque tenían una democracia ficticia. Cuando cambian el IFE, Jaime, el rato en que ellos en los años 90 cambiaron el Instituto Federal Electoral y lo volvieron ciudadano, lo profesionalizaron, lo descontaminaron, el PRI empezó a perder las elecciones y hubo una mayor cantidad de... Empezó a funcionar el péndulo. Entonces, quizás deberíamos enfocarnos todos nosotros en que cambie el Consejo Nacional Electoral, las leyes, es decir, que haya una capacidad mucho más proactiva con recursos, con recursos legales para que perseguir lo que decía Luisa, las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. Esa podría ser una opción. Hemos visto que llegan las campañas, a todo el mundo les ve con las fotos, que se toman fotos con los narcotraficantes, que las alcaldesas están con fusiles y llenas de dinero en las fotos, ganan las elecciones y no se puede hacer nada porque la ley no los permite. Entonces, ¿por qué no les invitamos a las universidades a que discutan una verdadera ley electoral? El presidente se las apropie. Como tiene popularidad, seguramente él sí puede tener la opción de hacer cambio. Es una opción. La otra opción es que, a partir de todo lo que ha demostrado la fiscal, empezar una transformación de la justicia. Empecemos por vigilar la terna que el presidente puede controlar en la Asamblea Nacional para el reemplazo de Murillo. A mí me han dicho desde el gobierno, nuestro objetivo es tener un mejor vocal que Murillo en la judicatura. Bueno, ok, pero con los votos de quiénes, decía yo. Con los socialistianos y los correístas, ellos van a votar por un mejor vocal que Murillo. Entonces, nos tocará buscar votos por otro lado. Bueno, interesante. Pero, a lo que me refiero es, se pueden hacer pequeños avances. Un buen vocal en la judicatura, ya lo de la ley electoral difícilmente se podrá discutir si no hasta que venga el próximo periodo, pero hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer y no perder la esperanza, pero desde una visión más cívica, donde los universitarios, la gente empieza a trabajar. la verdad es que la esperanza ya se nos la robaron hace rato nosotros. Pero bueno, aquí va. Enrique, adelante, te escuchamos. Enrique San Martín, pregunta final para Carlos Rojas, nuestro querido amigo y colega. Gracias, Eduardo. Carlos, mira, veníamos escuchando desde el año pasado del acuerdo nacional, del consenso nacional, ya hoy acuerdo nacional con quién. Si los protagonistas eran los partidos políticos, no sé, a mí se me ocurre, tal vez, Fuerzas Armadas que tienen credibilidad aún, la academia, me refiero a las universidades, otro que se me ocurre por ahí, no sé, podrían ser fuerzas, a ver, la iglesia, no sé hasta qué punto tenga también aceptación, pero te digo, ya contar en estos momentos en el acuerdo nacional con la política ecuatoriana, no cabría, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es refundar un país, te digo, porque siempre se señala al tejido social, que no, que hay que reestructurar, recomponer, ya está roto, se rompió, no hay ética, no hay moral, puede sonar tremendista, pesimista, pero es la realidad. Entonces, cabría aquí un acuerdo, reitero, con universidades, con fuerzas armadas, la iglesia de pronto se me ocurre, porque de ahí en adelante no veo algún otro que pueda sumar a este acuerdo. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Carlos? Yo siempre creeré por mi formación académica y mi convicción democrática que sin partidos no hay democracia, no porque no funcionan o porque están plagados de corruptos hay que excluirlos, porque resulta que ellos son los canales de la democracia, es decir, donde en teoría se concentran las aspiraciones y los pensamientos de la sociedad. Lo que habría es que tratar de forzar a que esos partidos se depuren, pero ¿cómo logramos que se depuren si sus principales líderes prefieren no hacerlo? Entonces, me parece a mí que más allá lo más triste que le ocurrió al Partido Ser Cristiano estos últimos días no es solo el caso Muentes, que de por sí ya es un caso bastante pavoroso para comentarlo, es el hecho de que el PSC prefiere hacerse a un lado y no profundice la crisis y demuestre su interés por renovar al Partido Ser Cristiano, renovarlo, purgarlo, en realidad. Porque cuando se trató de defenderlo, de defender a Muentes desde la prensa nacional, el Partido Ser Cristiano hizo espíritu de cuerpo, hizo Serrano, hizo Cronfle, hizo Teban Torres, imprimieron boletines con el logo de las seis para defender a Muentes. Y ahora, pues, no sabíamos el problema de él, nadie está por encima de la, por fuera de la justicia, que se lo cargue. Bueno, ¿y qué va a hacer el Partido Ser Cristiano? ¿Cuántos Muentes más habrá en el Partido Ser Cristiano? ¿Hasta que descubran el siguiente? ¿O es que van a entrar en una misma lógica similar a la Revolución Ciudadana? Entonces, todo esto nos obliga a exigir a que, si los partidos realmente tienen bases, que esas bases sean las que les obliguen a sus líderes a transformarlas. Gracias, Eduardo. Degradecerte porque hemos conversado de muchas cosas, no podríamos quedar hablando como dijiste tú aquí hasta pasado mañana mientras tú les contestabas a mis compañeros a misa como ocurrían ejemplos, cosas, pero lo importante es esto, no quedarnos callados y seguir hablando, seguir opinando y seguir apoyando trabajos buenos, yo lo vuelvo a repetir, como el que está haciendo la Fiscal General y como el que está haciendo la Corte Constitucional. O sea, por lo menos hay algún rescate, hay gente que no le gustan los fallos a la Corte, a mí tampoco algunos, pero es independiente. Por ahí ya salió un trasnochado a decir que a la Corte Constitucional hay que ponerle control político y le dije, pero ¿cómo vas a ponerle a la Asamblea? No, 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 a la Corte Nacional. Peor pues, si la ponen los partidos políticos a los jueces, pues o sea, es una cochinada absoluta y ojalá que los vocales de la Judicatura, porque vos lo dijo, Enrique San Martín dijo algo interesante, los nuevos vocales que van a nombrar no salgan de la Asamblea, sino que puedan salir del lado de la Academia con un proceso para que vaya al Consejo de Participación Ciudadana y sean esos y no que vengan de eterna solamente que las elijan con dedocracia los organismos que tienen Y lo más importante Eduardo, lo que quiero decir es lo más importante que el presidente Novoa tenga la capacidad de sintonizar con esta realidad y que haciendo gala de su gran momento político que vive de su juventud de la posibilidad de que él ya representa una generación nueva ayude a canalizar esos cambios si es que él se pone la camiseta de estos cambios y los logra canalizar pues tranquilamente vamos a tener algo mucho más productivo en pocos meses Muchas gracias Carlos Rojas te mandamos un abrazo que todo vaya bien Un abrazo Adiós Un gusto de saludarte Gracias por estar en el 99 y en el diálogo 934